¡Suscríbete al canal! Realmente estamos acá a la mañana, que es este fenómeno de Javier Milei con sus propuestas inhumanas que están llevando adelante y que, por lo que dice las encuestas, nosotros ya dijimos acá que las encuestas ya todos sabemos que últimamente en la Argentina no pegan ni una, pero hay algo que uno sale a la calle, yo el otro día me fui a cortar el pelo, el peluquero me dijo que iba a votar a Milei, se encuentra uno caminando también a donde vaya y hay alguien que le dice que va a votar a Milei. ¿Cómo estás analizando vos este fenómeno? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que eso ocurre en la respuesta más rápida ante un disruptivo. Le digo, la derecha ha aprobado por diferentes mecanismos para llegar a la Argentina, y hoy llega con un disruptivo que en realidad hace como discurso en algún punto de libertad absoluta, o de... sería de revolución, pero en realidad sabemos que es una política de derecha. Oigo, cuando uno es joven, cuando uno está en la escuela, digo, él dice cosas que son muy fuertes para los jóvenes respecto de la libertad, a mí me hace acordar algo. Yo me acuerdo que en el 2015 había una campaña junto por el cambio que decía, que estaba apuntada a los jóvenes, que era un joven en el que hablaba, que Cheto, que era el candidato junto por el cambio, porque se iba a poder comprobar, se iba a poder viajar. En realidad, te cuentan lo aspiracional, pero no te cuentan cuál es el modelo que van a aplicar, que no se va a permitir nada de eso. Y creo que lo que me lee es eso, digo, cuando él plantea que, por ejemplo, la obra pública tiene que dejarlo privado, todo el mundo sabe que la obra pública es responsabilidad del Estado, y que ningún privado va a poner plata en donde no tenga una rentabilidad económica. Sí, probablemente no pueda poner una ruta, puede poner un viaje. Ahora, ¿quién va a ser el desastre plurial de una ciudad si no le va a poder cobrar a nadie? ¿Quién va a ser el desastre de un barrio si no le va a poder cobrar a nadie que ha de caminarlo por ahí? Pero creo que el planteo que hace tiene connotación también con lo que dice la televisión, ¿no? Pero hay que explicar el Estado, que el Estado, que el Estado, que el Estado, pero en realidad, cuando uno entrega una vivienda, esa es la inversión del Estado, cuando uno da la posibilidad de entregar, esa es la inversión del Estado. Bueno, en definitiva, yo creo que ha sido un discurso que, como vos decías, tu perroquero te dice que iba a votar a mi ley, y yo creo que el enojo, que también la responsabilidad que tenemos que hacer en política hemos causado, pero también la administración hace que la primera discusión sea mi ley. Justamente hablaste, y me parece interesante profundizar ahí, bueno, hace unos días se entregó la vivienda número 100.000 en el gobierno de Alberto Fernández, Javier Miley directamente propone eliminar todo tipo de obra pública, que a pasarlo a manos privadas, ¿no? Son todas ideas que también, todas, la de mi ley absolutamente, no se entiende bien cómo se van a llevar adelante, además, ¿no? Son ideas en el aire, ¿no? Son ideas en el aire. Por eso, digo, él no te explica nada de cómo va a ser, es lo que te digo, o te trato de explicar, digo, te cuento, la televisión dice que está... Viste que cuando uno funda por medio, lo que pasa es que el gasto del Estado, del gasto del Estado, del gasto del Estado, y ahora encuentra a eso que es el gasto del Estado, pero que es el Estado de la salud, es la educación, es la obra pública, el hecho es que a sacar el gasto del Estado no te va a decir ni cómo lo va a hacer y qué imposible hacerlo, digo. Hay cuestiones que son, la obra pública es determinante en el Estado y es lo que permite el desarrollo de un país, y digo, cuando en un lugar hay, no sé, digo, vaca muerta, digo, la ruta y el armado de la ciudad, y la planificación de la ciudad y la presión del Estado. Obviamente que va a haber una circundancia de un montón de cuestiones económicas en base a esto que tiene Argentina, que es la reserva de edad tan importante, pero digo, la obra pública que circunda vaca muerta no es el Estado. Si el Estado no hiciera esa obra pública, probablemente no se podría estar de gas. Claro. Sí, ni hablar de P.E.F., de aerolíneas argentinas... Sí, de P.E.F., de litio, de eólica, de producción, si querés, de soja. Digo, si el Estado no llegase con caminos, con ruta a determinado lugar de la montaúrea, esa obra pública no podría salir. Si no tuviese los puertos con el dragado, si no tuviese el torcarril, si no tuviese la obra pública por donde se hiciera toda la producción, no se podría tener esa producción. Estamos hablando con Santiago Maggiotti, que es el Ministro de Desarrollo Territorial y Ávila de la Nación, y un tema que también ustedes vienen trabajando, que es los desastres que genera el cambio climático, las nuevas energías, los materiales amigables con el ambiente, y con este tema, justamente, en general, esta nueva derecha, mi ley, etc., directamente hay una negación absoluta, que dicen que es algo, directamente, un invento del comunismo, ¿no?, en el mundo, que es algo que no hay que trabajar, que no existe, y que directamente no se va a hacer nada para paliar y para cambiar de esto, ¿no? Otra de las ideas potentes y que da el miedo, ¿no?, de Javier Milay. A ver, la realidad es que tendríamos que, bueno, tendría que contarlo a la gente, nosotros trabajamos en todo el tema del cambio climático, en tener materiales que son amigables del ambiente, en utilizar la energía limpia, como pueden ser los termos solares, en las viviendas que entregamos, tener paneles solares, de hecho, a principio, a mediados del mes que viene, y vamos a estar entregando las primeras viviendas bioclimáticas de la Argentina en Ushuaia, que es un, es un, que si quiere como una prueba pelota, estamos haciendo, la Argentina tiene ocho zonas bioclimáticas, se están haciendo viviendas con diferentes materiales para hacer un estudio durante todo un año, para ver cuáles son las que menos energías gastan, que, en definitiva, es como esa energía que se ahorra, contamina menos, ¿no? Pero bueno, cuando uno, no sé, Argentina participa del foro del ministro de Minurbi, y la realidad es que las consecuencias del cambio climático las sufre toda nuestra región, América Latina y el Caribe, digo, los países del Caribe son los que sufren los tsunamis, la sequía que hay tiene que ver con el cambio climático, la caída en la producción por esa sequía tiene que ver con el cambio climático, digo, tenemos que preguntar cómo, o tendría que mirar él, cómo han crecido, cómo van creciendo los, el mar, y cómo se van derretiendo los pueblos, digo, eso todo el efecto de ese cambio climático afecta a la sociedad, digo, gracias a Dios, que acá está la contradicción en un poco de lo que planteábamos al principio, digo, seguramente muchos de los que dicen votan a Mele, si uno cuando lee dice que son pobres, los jóvenes en su mayoría son defensores del medio ambiente, digo, en su mayoría, o sea, que ahí tenía una inconsistencia, yo creo que él plantea cuestiones, tira títulos de lo que los jóvenes quieren, digo, yo creo que cuando él dice que prende fuego al Banco Central, por un lado dice eso, pero cuando fue la corrida en Suiza de Cris Suiz, o cuando fue el problema en Estados Unidos, felicitó a los bancos centrales de ambos países, como habían actuado rápidamente para evitar una corrida y una caída del sistema financiero en general, por eso digo, dice una cosa, de acuerdo a lo que es un buen título, y que puede impactar, pero después tampoco dice cómo lo va a aplicar, digo, habla de dolarización, sabiendo que, o sin saber que no se puede aplicar la dolarización en Argentina, pero aparte tenía que conseguir el consenso, digo, eso no es de facto, y sabemos cuáles son las consecuencias de una dolarización en un país que no produce dólares, ¿no? Santiago, justamente estoy pensando con toda la información que nos estás dando, que se cae una a una de todas las ideas de mi ley, justamente cómo se combate esto, ¿no?, de cara a las elecciones, pareciera que la clave va a estar en la batalla cultural, ¿no?, en la batalla de las ideas y de la información precisa y concreta, ¿no?, para salir abajo de esto. Yo creo que en el mundo está avanzando a la derecha, la pandemia hizo que la derecha avance, claramente, y uno trata de buscar una explicación y habla con compañeros, con los vecinos, y en realidad a nosotros la pandemia hizo que estuvimos mucho más pensando nosotros mismos, ¿no? Cuando uno tenía que estar en su casa, digo, su ambiente era uno mismo. Recuerda hablar con un amigo, pero en realidad no te juntaba porque no podía, y lo único que hacíamos era mirar televisión. Lo que siempre decíamos que la pandemia no iba a sacar mejores, cuando estamos en una crisis, cuando estamos asustados, es mucho más fácil. Yo recuerdo, pero ha pasado mucho un momento en la Argentina, si uno se retrotrae al 2001, después de la caída del gobierno de la Rúa, digo, en ese momento todos o la mayoría entendía que el resultado de la Rúa fue porque en realidad se lo aplicaban las mismas políticas que se habían aplicado en los 90, pero mucho más velocidad. Y la demostración fue que el cierre de la política de los 90 fue el cabalo, el que tuvo que venir a cerrarlo. Digo, y en el 2003 escuchábamos a Menem que nos planteaba volver a esos 90. Yo en ese momento, en el pueblo, yo era mucho más grande que ahora, planteaba que la persona tiene un accidente, tiene que durar la cadera, y en realidad nosotros decíamos que había que tener una recuperación en la Argentina, Menem te proponía que ya de vuelta iba a estar corriendo. Y sabemos que era imposible. Yo creo que lo que hace Milley, que lo que hace muchas veces los candidatos, lo hizo el Macri en el 2015, con el tratar de convencer si te esforzó. Sí, bueno, ahí... Y el momento que le va bien y el momento le va mal. Ahí, bueno, se nos complicó. Ahí se nos complicó un poco el audio, Santiago, pero ahí estaba sin duda todo tu análisis sobre este avance de la derecha y de Milley. Quedó clarísimo y fue interesantísimo. Realmente, para pensar no solo el avance este, sino la Argentina de este momento. Te agradecemos mucho. Entonces, Santiago Maggiotti pasó por arriba quemando el sol. Santiago Maggiotti, que es, además de que fue intendente de una bonita localidad que es Navarro, bonaerense, en este momento es, nada más y nada menos, ministro de desarrollo territorial y hábitat de la nación. Nosotros estamos hasta las 11 de la mañana aquí en Arriba Quemando el Sol. ¡Gracias!